Pala, paloma, 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 paloma Que vuela paloma, palomita, pal paloma Pala, paloma, paloma, pala, paloma Ay, siempre camina, caminando, total pana Pala, paloma, paloma, pala, paloma Hay agua que tiene coco solo, pa' allá, pa' allá Pala, paloma, paloma, pala, paloma Hay un ciclón haciendo tiempo en el Gran Caibal Pala, paloma, paloma, pala, paloma Que vuela paloma, palomita, vuelve a volar Pala, paloma, paloma, pala, paloma Pala, paloma, paloma, pala, paloma Que vuela paloma, palomita, pal paloma Pala, paloma, paloma, pala, paloma Ay, siempre camina, caminando, total pana Pala paloma, paloma, pala paloma Hay agua que tiene coco solo pa' allá, pa' allá Pala paloma, paloma, pala paloma Hay un ciclón haciendo tiempo en el Gran Caibal Pala paloma, paloma, pala paloma Qué buena paloma, palomita, vuelve a volar Pala paloma, paloma, pala paloma ¡Candela! Pala paloma Fue la paz